O sea, déjame ver si yo te estoy entendiendo bien. Tú estás leyendo y se te fue la luz. Pero ¿cuál es el problema? Es de día. O sea, tú no necesitas luz en este momento porque ahora mismo tú ves todo lo que estás leyendo. Mira, yo personalmente pienso que la luz por el día se la deberían llevar porque todo el mundo ve todo. Digo, a menos que haya un eclipse, tú sabes. Ajá, que tú quieres que yo te explique los cargos de la factura. Pues mira, yo te voy a explicar. Vas a ver en tu factura un ajuste por gasolina y vas a ver un ajuste por tinte. Bueno, ajuste por mi tinta de pelo porque yo me tengo que pintar el pelo por lo menos cada tres semanas y eso sale bien, bien caro. Este no es mi color natural. Mira, aquí todavía queda. Por favor, limpien bien que queda todavía mucho de esto. Pero, con permiso, yo no estoy hablando contigo en el teléfono. Yo estoy hablando con los celadores que están aquí. Yo te recomiendo sinceramente que tú no te metas en las conversaciones ajenas porque vas a quedar tú como que eres un presentado. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo estoy ahora mismo hablando contigo. Ahora hablo con los celadores. Ahora hablo contigo. Ahora hablo con los celadores. ¿Entendiste? Mira, yo entiendo, sí. Mira, mira, espérate, sácate todo de aquí que me estás sacando todo esto. Pero, mira, estaba hablando con los celadores. Yo entiendo tu molestia como cliente porque yo soy un ser humano y a mí también se me va la luz. Lo que pasa es que yo no estoy aquí. Llama, que te llame y molesta, que molesta llamando, ¿entiendes? También yo trabajo aquí que cuando yo no tengo luz, yo inmediatamente digo, mira, no tengo luz en casa y la luz me llega enseguida, ¿verdad? Hello. No me digas que este me colgó. Ah, no. Yo lo voy a llamar para atrás. Mira, amigo, tú me colgaste a mí. Ah, sí me colgaste. Pues, escúchate esto que yo te voy a decir. Coge ahora. Ahora él fue el que se quedó dado. Próximo. Ya, hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo vengo porque mi contador no corre. Por una pregunta, ¿tú quieres que tu contador corra? Porque si tu contador corre, tú debes mandarlo al hipódromo y tú debes apostar. Apuesta al contador en la quinta carrera o tú lo metes en un maratón como el de Cuamo. Yo te voy a explicar. El contador no se supone que corra. El contador se supone que camine. Y si el contador está caminando ya, debe estar bien lejos. Nena, ríete, nena. Esa me la gracia aquí. De verdad que no estoy para chiste. Esto es serio. La verdad que tú también vas a pagar. Y a mí me está que con esa cara que tú tienes, a ti casi no te dieron dulce en Halloween. Pobrecita. Pues fíjese, si ustedes hicieran bien su trabajo, yo tendría mejor cara. Papá, mero, vamos a hacer una cosa, hazlo tú. Saladores, vengan acá. Ella ahora mismo va a coger su puesto, los va a cubrir. Ella lo va a hacer todo. ¿Qué? Yo te voy a dar esto para que tú cojas una ruta, para que tú misma vayas y desenganches y tú vayas atendiendo todas las querellas. Pero esto es en serio. ¿Qué se supone que yo haga con esto? ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué sé? Yo, nena, yo no sé. O sea, mi trabajo realmente es yo coger las quejas de todos los llorones que no tienen luz, yo les doy un número de querellas, yo les mando a alguien para que les arregle eso. ¿Entiendes? Ese es mi trabajo. Eso es lo que dice mi contrato en el párrafo 4, en el seso 3. Pero para que tú veas, para que tú veas que yo soy una persona bien buena, yo hasta te voy a dar los dulces que sobraron de Halloween. Toma. Bueno, gracias. Te quiero advertir que son los dulces de Halloween del año pasado, porque con el año de COVID, pues no se pudo tricotear. Y si encuentras unos corazoncitos de San Valentín, es que esos a mí me caen bien pesados. Pero tú tienes que estar tranquila, porque yo ya yo tengo anotado tu problema, y tu problema está en turno, se va a resolver luego del problema, del estatus del país. ¿Qué? Hay después para tú. Próximo. De verdad, yo no puedo creer esto. Lumari, hola, ¿cómo estás? Yo te he dicho ya tantas y tantas veces que no me tutees porque yo no soy amiga tuya. Ok, Lumari, tienes razón. Perdón, perdón, tienes razón. Lo que pasa es que tú eres la única que me puedes ayudar porque yo estoy en una situación que no entiendo porque la factura me llegó súper alta y no sé por qué, porque ya yo tengo placas solares. La verdad es que tú, yo creo que tú eres masoquista, masquejo cada vez que tú vienes aquí. Pero yo, como yo no discrimino, yo voy a chequear un sistema un momentito. Gracias. Ah, sí, mira, ya vi lo que está pasando aquí, es bien sencillo. Lo que pasa es que tú tienes placas solares y se te está cobrando un fee por el sol. ¿Qué? ¿Por el sol? Si el sol es gratis. No, mi amor, ese es el problema con la gente en esta isla, que todo el mundo quiere la cosa de gratis. O sea, se cobra el sol para poderle dar mantenimiento. O tú te vas a trepar todos los meses a limpiar el sol tú misma. Tú te puedes trepar, pero yo te advierto que te vas a chicharrar. Lo que podemos hacer es que yo te puedo quitar el sol y te dejo el cargo de la luna, pero te advierto que con la luna tú vas a tardar meses en lo que cargue esa placa. ¿En serio, Lumarín? Ay, Dios, ni es en serio que no me vas a ayudar ni ni porque llevo tres meses viniendo todos los días. Ay, que tú quieras que yo te celebre un cumpleaños de los tres meses. Esto no es chocichí. Y si me permite, yo tengo que dar un anuncio bien importante aquí a todo el mundo. Mira, con permiso, cliente, que se encuentra presente. Yo estaba mirando aquí en la lista que aquí tenemos clientes de todos los pueblos de la isla, menos de Cataño. ¿Hay alguien aquí de Cataño? No. Pues según tengo aquí en la lista, aquí tenemos clientes de todos los pueblos de la isla, menos de Cataño, pero quería decirle que lamentablemente Cataño hoy es el único pueblo que no se le va a ir la luz. Aquí sí que lo siento por ustedes. Pero le tengo una buena noticia. ¿Ustedes tienen los turnos de ustedes? Sí. ¿Tienen los turnos? Pues muy bien, porque le tengo una sorpresa. En el día de hoy, Luma va a estar rifando una planta y yo ahora mismo voy a ver cuál es el número. Pero el número ganador es el número 100. ¿Quién tiene el número 100? Yo, 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 yo. No puede ser. ¡Me la di la planta! ¡Mira! ¡Ay, sí! ¿Tú estás segura? Sí, mira el 100. Déjame verlo. Mira, Luma, ¿y...? Bueno, yo, como yo soy una persona que yo no discrimino, si tú te lo ganaste, muchas felicidades a que tiene, como te prometí, una planta que está dando Luma en el día de hoy. Pero, pero no era una planta eléctrica. ¿Una planta? ¿Tú querías una planta eléctrica? Ajá. Papá, mira, yo aquí tengo una extensión. Si tú quieres, trate de conectarla. Mucha suerte, ¿sabes? Y los dejo porque me tengo que ir a mi coffee break que dura dos horas. Buenas tardes, suerte.